Ahora, pongan mucha atención, como número que sigue, se escribió, tomando la enseñanza del Pazú, del versículo, se escribió ya un libro de memoria delante de él, delante de Yahweh. Ya se escribió entonces, se escribió ya un libro de memoria delante de él, y él es su majestad en el cielo, su nombre es Yahweh, el creador de todas las cosas. Entonces yo no puedo hablar algo vano, porque en ese momento puedo desagradar a mi Padre Eterno. Vamos a ir leyendo otra vez el Pazú, 16. Entonces los que temían, dijimos que hay que temer, número uno, a Yahweh, hablaron cada uno a su compañero, es decir, vamos hablando unos a otros, y él nos va oyendo, porque dice, y Yahweh escuchó, y oyó, y después viene que fue escrito libro de memoria delante de él. Delante de quien, de Yahweh, para los que temen a Yahweh, no está hablando hermano, hermana, no está hablando de alguien que no le teme, está nada más hablando de los que le tememos. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, fíjense muy bien, y para los que piensan en su nombre, repite conmigo, y para los que piensan en su nombre. Ahora, ya se escribió ese libro de memoria delante de él, ahora, pueden anotar, para quienes, para quienes es ese libro. Ese libro tiene una función mucho, muy importante. Esa parte del libro de la vida. Puedes poner un inciso, para los que temen a Yahweh, y para los que piensan en su nombre. Y estamos en la época de la plena restauración. Para los que temen a Yahweh, y para los que piensan en su nombre. Baruch Hashem, son dos grupos de personas, no, es un solo grupo de personas con dos características. Se teme a Yahweh, y entonces, por lo tanto, se piensa en su nombre. Ahora, estas personas, ¿qué características tienen? Son Kadosh. ¿Y por qué son Kadosh? Porque temen al Eterno, una cosa lleva a otra. Es decir, no se trata de mencionar su nombre, sino de vivir en santidad y mencionar su nombre. Ya sé su nombre, ya sabemos su nombre. O una persona ya sabe su nombre y lo menciona. Pero, ¿su santidad? ¿Cómo está? O sea, ¿cómo está su vida? ¿Está viviendo en santidad? ¿Está temiendo al Eterno? Porque sus conversaciones están siendo grabadas. ¿Su vida cómo está? He conocido varias personas que mencionan el verdadero nombre. Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh. He conocido muchas personas. Pero su vida es un asco. Su vida es un asco. No, realmente esas personas no están escritas en el libro de la vida. No están escritas en el libro de la vida. Ahora, así ya entonces tú y yo, hermano, viviendo en santidad, se convierte en un especial tesoro para Yahweh Sebaot, el ojín de los ejércitos, el dios de los ejércitos. Yahweh es su nombre. Nos perdona, que es otro punto importantísimo, hacer teshuva, arrepentimiento. Pasamos entonces a ser de criaturas, pasamos a ser hijos y entonces le servimos. Porque una persona que mencione su nombre, Yahweh, pero que realmente lo dice nada más de dientes para afuera, que su vida es un asco, que no está viviendo en santidad, esa persona le sirve a Satanás. El Señor le reprende, el Mishengadol de Yahshua HaMashiach, aunque mencione el nombre correcto del Padre Eterno. Entonces una persona que mencione el nombre Yahweh, Yahshua, pero su conducta no sea santa, su padre es el diablo. Le está sirviendo a Satanás, aunque mencione el nombre. Esto es mucho, muy delicado, tal vez más delicado de lo que tú y yo podamos imaginar. Ahora, cuando uno menciona el nombre en santidad, porque le teme uno al Eterno, el Eterno va escuchando las conversaciones de unos a otros, aunque no sean cosas de la Torah, pero decía yo que no sean cosas vanas. Pasamos a ser de criaturas a hijos, creyendo desde luego en Yahshua HaMashiach, en su sacrificio único y perfecto y para siempre en el Golgota. Les servimos y ya, entonces no seguimos, valga la redundancia, sirviendo al enemigo, si nos servimos a Yahweh. Ahora, esto nos sirva de reflexión en este Shabbat, para pensar, menciono el nombre, sí, cómo está mi vida, cómo está mi vida. Vamos entonces así a tener el discernimiento del Ruach HaKodesh, y vemos la diferencia entre el justo y el malo. Pongan mucha atención. Si una persona peca, esa persona no tiene ningún discernimiento del Ruach HaKodesh, no está sellada con el Ruach HaKodesh, no es salva, no está bautizada, menos va a estar bautizado en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, entonces no tiene ningún discernimiento, y él piensa que si peca no pasa nada, pero sí pasan cosas graves. Dice en el verso 17, si lo tienes, Malaquías 3, 17, y serán para mí especial tesoro, Baruch HaKodesh, Yahweh. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, Sebaot, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Baruch HaShem, Yahweh. Vamos entendiendo. Ahora, dice el 18, entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim, y el que no le sirve. Es tremendo esto. Estos tres pasoquins son mucho, muy profundos, y vamos a, perdónenme las redundancias ahora, vamos a profundizar sobre ello. Quiero que lean todos el 17, y el 18, por favor, juntos y fuerte. Amén. 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 Ahora, para tú que conoces su nombre Y para yo que conozco el nombre del Eterno Quiero que sepan esto No es pecado decir Baruch Hashem Siempre y cuando tú siempre sigas mencionando su nombre Es decir que te vas a encontrar, por ejemplo Si tú vas a platicar con una persona inconversa Y tú ya estás tan acostumbrado a hablar en santidad Pero te dice algo que te crea alegría Aunque esa persona sea inconversa Tú puedes decir Baruch Hashem Y no es pecado ¿Sí me doy a entender? No vamos a entrar aquí en un ortodoxismo Bueno, pero vamos Para mencionar en una tefilá, en una oración, en una petición, en una bendición No podemos decir Baruch Hashem, nada más No Por eso decimos en la bendición ajarónica Que Yahweh te bendiga y te guarde Que Yahweh alce su rostro sobre ti Que Yahweh tenga de ti Rahamí en misericordia Y ponga en ti Shalom No estamos diciendo en el nombre que te bendiga En el nombre, ¿cuál nombre? Tenemos que mencionar su nombre Aleluya Pero no es pecado decir Baruch Hashem No, no es pecado Pero para una bendición, algo importante Sí necesitamos mencionar su nombre Ahora En las conversaciones, dice el Pazú Que en las conversaciones De unos a otros, ya como Kadosh Entonces decimos Baruch Hashem Yahweh Mencionamos su nombre Porque estamos entre hermanos Y no va a ser vituperiado el nombre Por un impío Que no conoce El nombre No sea que se acabe de maldecir Más de lo que ya está maldecido Ahora Fíjense muy bien Vamos a ir despacito 16 Entonces los que temían Para empezar hay que ser santo A Yahweh hablaron cada uno a su compañero Hablamos Cosas novanas Y Yahweh escuchó y oyó Y fue escrito libro de memoria Delante de él Yahweh Para los que temen a Yahweh Y para los que piensan en su nombre Y serán para mí especial tesoro Baruch Hashem Yahweh Éxodo Shemot 19.5 Los Kohen Iban a ser todo el pueblo de Israel Serán para mí especial tesoro Ha dicho Yahweh de los ejércitos En el día en que yo actúe De que está hablando aquí La gran tribulación Aleluya Ahora Y los perdonaré Como el hombre que perdona a su hijo Que les sirve Esta ministración Hermano No es una ministración Aislada No es una ministración Aislada Sino que es consecuencia De todas las otras Ministraciones Pasadas Mis amados hermanos Por eso la ministración De ser santos Kadosh De temerle a él La palabra correcta es Kadosh De temerle a él De los que están En los ministerios No llegar tarde A los ministerios Cumplir con nuestra obligación Cada uno En los ministerios Sea la alabanza Sea la danza Sea el sonido Sean los que sirven Los de seguridad Por así decirlo Que nos guarda Yahweh No ellos Nos guarda Yahweh Esos malajim Pero ellos están en el orden Las maestras Que dan clases Etcétera Para los que les sirven Para los que les servimos Baruch Hashem Yahweh Amén Ahora Todas las personas Que hemos creído En Yahshua En Yahweh Y les servimos De corazón Los que le tememos Él nos guardará En la hora que viene Y tú podrás decir Pero falta a lo mejor Algo de tiempo Precisamente Para que alguien Tiene que llegar A ejercer una profesión Universitaria Tiene que pasar Por kinder Primaria Secundaria Preparatoria O bachillerato Después su carrera O una especialidad Un doctorado Etcétera Si estamos Si estamos ya Viendo señales De que viene La gran tribulación Entonces desde ahorita Temer A Yahweh Servirle A Yahweh Y mencionar Su nombre precioso Que es Yahweh Y cuando Él actúe Porque Él mandará Ira Entonces Él nos perdonará Y nos guardará Aleluya Ahora vamos a seguir El 17 Entonces dice Y serán para mí Especial tesoro Ha dicho Yahweh De los ejercicios En el día En que yo actúe Y los perdonaré Como el hombre Que perdona a su hijo Que les sirve Ahora pregúntate Y yo me pregunto También esto es para mí Hermanos ¿Le estoy sirviendo A Yahweh Como Él me lo demanda? ¿Le estoy sirviendo Como Él me lo demanda? Si le estoy sirviendo Baruch Hashem Yahweh Si no le estoy sirviendo O no le está sirviendo En lo que te está demandando El Eterno Mucho cuidado Porque el Eterno Ya viene Y el Eterno Solamente va a guardar A los que estén Totalmente Restaurados No a alguien Que guarde El Shabbat Y que siga diciendo Hashem Nada más A ese no lo va a guardar Aquí está Esto es más delicado De lo que podemos imaginar Y no es exageración Puedes mencionar El nombre Pero guardar El Shabbat Como se te antoja No te va a guardar Puedes mencionar El nombre Pero llegar tarde A tu ministerio Y hacer lo que se antoja Con el ministerio Que el Eterno Te ha encomendado No te va a guardar Necesitamos Hermanos Hermanas Estar en los brazos De Yahshua Hamashiach Aleluya Dice El 18 Entonces Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve A Elohim Y el que no le sirve Eso es tremendo Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Y no tomar La Torah Si tú has venido A esta Kejilá Ya tienes varios Shabbat Viniendo Pero no le has entendido Hacer